Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Diferencia entre blog y web. Un blog es una página web, es un tipo de página web, o de sitio web, vamos a definir mejor sitio. Un sitio, un conjunto de páginas y un blog, un conjunto de páginas que tienen una relación de temas y se editan periódicamente. Por ejemplo, la gente juega al baloncesto, bueno, dicen que juegan. Y entonces, cada semana hacen un partido y a ella le da, a Claudio le da por escribir una entrada a la semana, diciendo cómo le da el partido, cómo en qué da, cómo jugar. Eso sería un blog, ¿vale? Ayud, pues hace un blog de superhéroes y pone, pues, distintos superhéroes y cada cuánto le da, no cada semana, y tal, podría hacer una entrada en no sé qué. Y habla de los cómics que más le gustan, de la historia del personaje, etcétera. Es un blog, ¿vale? Y luego hay un sitio web estático que sirve, por ejemplo, con empresas. No es que tú lo vayas actualizando periódicamente, sino que tú ofreces unos servicios, haces tus cuatro páginas, qué página tiene una empresa. Inicio, servicio, lo que hace. Precio, o producto, tabla de producto, o contacto, teléfono, personal, pues las personas que trabajan allí para que tú les veas las caras. Y si te hacen algo más, puedes ahí apartírselo, ¿vale? ¿Te explico? Pues lo que vamos a hacer ahora no es un blog. No vais a tener entradas y no vais a tener páginas. Y eso está limitado, ¿vale? Por ejemplo, estoy enseñando, espérate, que las estoy liando pardes. Ahora sí me he acordado, ¿ve tú? Me tendrías que aplaudir, vamos. ¿Te aplaudas a aplaudir? No, los de la casa que aplaudan en silencio. Entonces, esto es el sitio de You Talent, que está ahí, que quería aprender a cantar, bailar, etc. Entonces, tiene varias páginas. Tiene la página de inicio, todo esto sabéis hacerlo con Wordpress, lo sabéis hacer, lo hemos hecho aquí. Lo único que no sabéis hacer, que vais a aprender en la unidad 3, es hacer fotos guays. A retocafotas, a cambiar el tamaño para internet, etc. ¿Vale? Pero todo esto, los textos están chulos. Retocafotos. Bueno. Esto, esto sabéis hacerlo, ¿vale? Pues tiene su página de inicio, con sus datos aquí. Tiene las tarifas. Pago, unos cuadritos muy bonitos, unos botones, que también sabéis ponerlo. Lo único que os falta es la foto. Cuánto se puede poner foto y retocarlo un poco, un filtro. Eso ya está hecho. ¿Qué más? Horario. También los datos de contacto, teléfono, correo. Pues esto es un sitio, ¿vale? El otro día estaba comiendo en la antigua estación, donde está la antigua estación, y me dieron la carta, un código QR, lo escaneé y me mandaron a esta página. Esta página está hecha con Wordpress. Y está hecha con lo que vamos a hacer hoy, con una página de Wordpress. Del tiro que están tardados, media hora en hacerlo. Tú tienes opción como empresario de contratar a alguien y pagarle 3.000 euros, decirle a una página muy bonita, pero ellos realmente necesitan una página tan bonita. A lo mejor. Pues entonces ahí ser dueño, el hijo del dueño, el tío del dueño, el dueño, el dueño, el dueño, yo te hago la página un momento, te apaga el menú. Pum, 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 pum. Ya tienes la página del código QR, regenéralo, lo asocia, venga, pon eso ahí y ya está. Y en medio día ya está aún preparado, ¿vale? Entonces, lo que estoy enseñando si funciona en la vida real, por supuesto. Es lo mejor que se puede hacer, por lo mejor no. Pero como tú no necesitas más, pues para ti, para tu negocio está muy bien. Tienes tu menú, yo mire el menú, pedí, no toqué nada, perfecto, ¿vale? Además, no es ni una página, un dominio pagado como este que es utalentscenicas.com, sino directamente wordpress.com. Que no están pagando ni un euro. ¿Qué va a poner? ¿Foto de la comida? Podría poner, estaría mejor sí, pero a lo mejor no le interesa. Es que yo a lo mejor quiero ver el menú nada más. Eso ya depende. Un PDF, pues también. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Empiezo. Hoy voy muy rápido. Porque es muy fácil. Vosotros tenéis un sitio creado, un blog, ¿vale? Con la misma cuenta que tenéis el sitio creado, podéis crear infinito. Podéis ir hasta que os muráis creando blog. Le dais a cambiar sitio web cuando entréis. Le dais a añade un nuevo sitio web. Y yo lo voy a hacer de... ¿De qué lo hago? Tiene que ser algo, una empresa o algo, de verdad. ¿Qué? Deporte. Mis amigos, deporte. Deporte. Yo tengo una empresa de deporte. Yo no... Que sea de verdad. ¿A qué me dedico en mi empresa? ¿A qué? ¿O el de qué? ¿A vender disfraz? ¿Eso no es un disfraz? Hombre. Si Batman se pone su ropa, Batman lleva un disfraz. No, Batman es Batman con su ropa de Batman. Si yo me pongo ese traje, no es un disfraz de Spiderman. Es Spiderman. Es Spiderman. Vamos a hablar con propiedad. Disfraz no. Traje. Venga. Venga. Disfraz. Es para gente que se quiere disfrazar de mí. Venga. Farmacia. ¿Qué gusta más? Disfraz o farmacia. Farmacia o ser. ¿Estará ocupado? Sí, estará ocupado. ¡Busto ocupado! Hola, voy a hacer. Ya está. Se lo hago a mi hermano. Madre mía. Madre mía. ¿Qué? No, de mi hermano. Ah, pero esa es la persona que está mal. ¿Esto que hacía? Eh, voy a ir quieto. ¿Qué ha dado error? Dice. XXX farmacia o ser. No me deja. Voy a poner farmacia o ser ostepona. Tengo demasiados sitios creados a lo mejor. Y no me deja. Voy a quitar alguno. Voy a quitar alguno porque... Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer farmacia o ser, ¿vale? A ver cómo se quita un sitio. No sé cómo quitarlo. ¿Cómo se quita? Administra. Ah, ya está, ya está. Me he empezado otra vez. No. Es que se ha metido con otro usuario, ¿vale? Estoy metido con dos usuarios a la vez y se ha vuelto un poco loco. Voy a empezar otra vez. Venga. Yo creo que estoy con dos metidos a la vez y he dicho, tú estás muy loco. Pero todos estos fallos también. Quiero decir que yo me equivoco todos los días. A mí no... Ni soy peor. Ni... Yo estoy aprendiendo. Ya está. Me dice, no te he equivocado, que eres el profe. Que doctor eres. Venga. Vamos a reírme un rato. Para más sincero. Espérate, ¿eh? Pero hay un parte. Lo pongo en directo, lo grabo un vídeo y lo subo a YouTube como parte en directo en el IES Monterroso. Si no me visita, me tengo que llevarlo. ¿Tienes un parco de verdad? Es que estoy grabando. Entonces yo puedo hacer bromas. Pero si yo quiero hacer bromas, estás equivocado de sitio. Te tenías que haber quedado un poquito más para allá. Que hay un circo. Las bromas las hago yo. Es que estaba deseando meter el circo del circo. Llevo dos días intentando decirle a alguno. Ves, quédate ahí. Ya, gracias por darme la oportunidad. ¿Qué? No, no. Que se meten con vosotros y respondéis. Vaya, güey. Está tardando, está tardando, ¿vale? Ahora lo pongo. Bueno, a lo mejor lo he puesto. Creo que lo he puesto. Bueno. Wordpress. El chiste lo han pillado todos nada más. Ha sido épico, vamos. De Facebook. Me dice Ayu. Cierra una pestaña y haga así. Quizás lo has enterado Claudia. Y está ahí riéndose. Señor Comedia. Señor Comedia. Tengo el traje de Señor Comedia, ¿eh? El escudo me lo he dejado, pero me lo voy a traer. Y un día me he venido de Señor Comedia. A final de curso. Y os voy a hacer todos los chistes del Capitán Comedia. Estoy haciendo tiempo para el vídeo. Como era el otro día, la ve al león, ¿no? ¿Cómo era? Y ahora, ¿qué es? Es Puma. No, no. Este no era la ve al león. Y ahora, ¿qué es? Es Puma. Tú, tu página favorita es este, ¿no? Si este es malo, es tu tócrata. Pero tienes que decirlo es para donde yo. Y ahora, ¿qué? Es Puma. Es Puma. No, es guía. Tienes que decirlo junto. Y que ahí se devuelva. Entiendo. Es Puma. Es Puma. Es Puma. No, porque tiene que ir. ¿Qué se va a ver? Voy a darle a actualizar porque me estoy cansando ya de vuestros malos chistes. Bueno, sí. Al ver de la ventana. Y todo mundo loco. ¿Cómo a cerrar el ojo sin que se moviera para otro punto de la casa? A cerrar el ojo y no se la va a ver el resto de la casa. Porque estoy yendo a clases de actuación y yutani. Años de práctica. Años de práctica. Venga. Muy bien. Uf. ¡Oh! Pero, ¿por qué? Vamos a ver. A mí me dicen. Se ha creado otro. Qué raro. Bueno, voy a intentar entrar desde el principio. A lo menos se ha creado y se ha quedado por ahí. Que soy muy tranquilo. Que nunca me... Yo llevo años frustrándome con el ordenador. Entonces yo, cualquier cosa que pasa a mi alrededor, a mí no me afecta. Nada me afecta. Nada me turba. Nada. Yo hay una guerra. Yo... El ordenador no funciona. No pasa nada. Todo se arregla. Venga. Sitio web. ¿Vale? Cositas que tenéis que hacer que no explican otra clase. Muy mal. Muy mal. ¿Vale? Lo que no he cambiado. Que quitéis el ratón, Miguel. ¡Uh, Miguel! ¿Vale? ¡Miguel! Vale. Le tenéis que poner un título y un subtítulo, ¿vale? Es obvio que... Y un logo, pero el logo no hay tiempo. Farmacia Uxel. La mejor del mundo entero. Venga. Y ahora ya no voy a hacer entrada. Lo que vais a hacer son páginas, ¿vale? Pero antes me voy a cargar dos páginas. Me voy a cargar la página de acerca de... Y me voy a cargar la página de contacto. Voy a dejar la página de inicio porque tienes que haber menos una página. Y la página de blog la voy a dejar. Porque luego haremos un blog dentro de una web. Marina, paga el monitor. Solo voy a hacer una página. Y la página que voy a hacer está hecha. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Rellenar. ¿Vale? En WordPress hay plantillas de páginas. Una plantilla es que está hecha ya. Tú solo tienes que cambiar el texto. Y alguna cosita suena. ¿Vale? Entonces, me voy aquí y busco esta web. La vais a hacer todos de farmacia user. No os liéis. Y dentro de semana y media, cuando terminemos cuatro páginas que vamos a crear dentro de este sitio, vais a empezar con el sitio web. ¿Vale? Página de contacto. Tenéis que coger este que estoy cogiendo yo. No cojáis otro. ¿Vale? Este de contacto. Usar el diseño. Normalmente, todas las páginas web, todos los sitios web, tienen una página para contactar. Que tiene un formulario para rellenarlo. El correo, el Facebook, el Instagram. Por donde quieras contactar. ¿Vale? Entonces, tú pon aquí. Contacta con farmacia user. ¿Vale? Y aquí es donde meto yo. A ver si me sale. Yo estoy practicando mis dotes creativas. De actuación. Entonces, yo he visto gente que hace monólogo, que es realmente brillante. Que los chicos están... O sea, no tienen un guión, sino que van... ¿Cómo es la palabra? Improvisando. Gracias. Yo estoy en el vocabulario. Conforme van haciendo. Entonces, hay que intentarlo. Para aprender a actuar también hay que improvisar a veces. Pinchazos en lugares no esperados. Su piel no luce como podría. Te has partido una pierna. Y necesitas una silla de ruedas. Lo de los pinchazos no lo habéis pillado porque está muy mal explicado. Vamos, es que no está explicado. El 99% funciona. En farmacia user. Todo para tu bebé. Porque el 1%... No habéis visto... Son maripasos. A ver... Estoy hablando. Tampoco la habéis pillado. ¿No habéis visto nunca una caja de condones? Seguridad. 99, no sé qué. Es que hay... Porque el 1%... Es tu hijo. No está perfecto, pero... Está. No, ¿qué dice? Yo no. ¿Cómo quedó? No. ¿Qué te está llamando? El 1% es tu hijo por lo que te crees a todos los hijos. Bueno. ¿Quieres a todos los hijos? Yo nunca he insultado a nadie mejor que como tú lo interpretas. O sea, queriendo no te insulto mejor. Fijaros que ya viene el formulario hecho. No tenéis que tocar nada. ¿Vale? Habría que tocar. Cuando ya aprendamos cómo hace que el botón funcione para que te envíen los datos al correo. Pero la persona va a llenar el formulario, le da a enviar, llega el correo, le responde. Entonces, luego si os fijáis, esto viene ya hecho, igual que las páginas oficiales, que vienen estos abajo. Es muy típico. No tenéis que darle muchas vueltas a la cabeza. Calle, y ponéis, como es, Calle Terraza, qué número es, Calle número 72, me parece que es. Mi hermano, mi hermano. Mi hermano. Una cosa muy importante es el correo. Cuando veáis un enlace, vayáis. Cuando veáis, lo veáis. Un enlace, un correo, veréis que pone delante Mailto. ¿Qué significa Mailto? Mailto. Mailto. Mail a y la dirección que tú pongas. Por ejemplo, ¿cuál sería una dirección lógica de Farmacia Ucero? Pues, info arroba farmacia. Mailto dos puntos. Mailto dos puntos. Y el teléfono, si os fijáis, tiene formato americano. Buena idea. Pongo más 34 porque me llaman del extranjero. Podéis cambiar los enlaces a Facebook si queréis. Ponéis aquí, por ejemplo, eso lo expliqué, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Que lo hagamos con un teléfono? Sí. Podéis buscar Facebook de la farmacia y ponéislo. Y luego la semana que viene ya haréis el web. A ver si me buscáis empresa guay. Y luego, por ejemplo, el mapa, no tenéis que aprender a configurar nada. Le dais y ponéis Estepona. Mira, voy a ir más allá. Si pongo Estepona, funciona. Bueno, funciona regular porque me manda al padrón. No, pero bueno. Pero bueno. Eso no. Me mandáis ir. ¿Cómo se cambia el sitio aquí? No, pero esto lo que me añade es un marcador. Bueno, es un marcador. ¿Cómo se cambia el sitio aquí? ¿Qué va a parecer? ¿Qué va a parecer? No, 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 no. ¿Cómo se cambia el sitio? ¿Cómo me habéis quedado? Todo flipado. Publicad y me lo mandáis. Venga, trabaja todo el mundo. No, 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 no.